Preguntale a la noche, si ha visto alguna vez, dos piedes abrazándose, en una misma pie. Preguntale a la noche. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré. Preguntale a la noche. 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 La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón